Bendiciones para todas, soy la pastora Angie de Maranata, Toronto y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para hoy, no pierdas tu fe, tu milagro vendrá. Hay muchas personas que me dicen por qué Dios siempre se demora tanto para que haga mi milagro realidad. Algunas personas me dicen, si Dios tiene el poder para sanarme, ¿por qué espera que yo sufra tanto dolor para que venga ese milagro de sanidad? ¿Por qué si Él sabe que mi hijo necesita un milagro para ser libre de las drogas, si mi esposo está en el alcoholismo, ¿por qué Dios tarda tanto? ¿Por qué Dios, sabiendo que yo necesito pagar la renta los primeros de cada mes, siempre llega último minuto, el día 30 en la noche? ¿Por qué no más bien llega antes para que me dé paz? ¿Por qué Dios, sabiendo que tiene tanto poder y tanta grandeza para que mi milagro se haga realidad, ya mismo Él hace que yo espere tanto? ¿Por qué si Él, sabiendo que yo tengo el deseo profundo de ser mamá, pasan mis 30 años, mis 35, y aún llegando a los 40 no he podido tener el primer hijo? ¿Si Él tiene el poder para sanar mi vientre o para bendecir mi vientre con un hijo? Y así, esas son muchas de las preguntas que muchas personas me hacen con respecto a por qué Dios tarda tanto para traer un milagro o por qué Dios espera el último minuto o la última hora para hacer los milagros realidad. Yo no sé si tú tal vez te has preguntado alguna vez este tipo de cuestionamientos, pero a mí muchas veces me los han hecho. Por eso yo hoy he escogido el tema de, no pierdas tu fe porque tu milagro vendrá. Dios tiene el poder, es cierto. Dios tiene el poder para darte esos papeles de migración que tú tanto necesitas, pero a Dios no lo mueve nuestra prisa. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y es bien cierto que de Él es la tierra, la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ellos, en Él habitan. Y que Él puede mover la mano de un juez o de cualquier gobernante para que tú puedas tener esos papeles de migración. Pero eso no quiere decir que Dios tenga que hacerlo en tu tiempo. Amén. Yo quiero que hablemos un poco acerca de la vida de Abraham. Yo creo que todos conocemos la historia de Abraham. Tú puedes encontrar su historia en Génesis, en el capítulo 22. Y bueno, yo creo que la mayoría, todos conocen todo lo que sucedió con Abraham. Él ya era de avanzada edad, su esposa ya había cesado, su menstruación. Y ellos no habían podido tener hijos, pero tenían el deseo de tenerlos. Ya cuando ellos eran muy mayores, pues Dios les da una promesa de que sí, efectivamente, ellos van a tener un hijo. Pero después de recibir la promesa, me imagino que lo intentaban y lo intentaban y lo intentaban. Y no podían obtener el milagro de tener el vientre de Sara ya sano para que pudiera advercar ese hijo que tanto anhelaban. Pasaron cinco años, pasaron diez años, pasaron quince, pasaron veinte, pasaron veinticinco. Y tal vez muchas personas dirían, o aún ellos mismos, no se va a cumplir la promesa. Dios tarda mucho, pero Dios cumple esa promesa. Entonces llega el hijo y un día, después de haber esperado tanto ese milagro, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y Abraham, como era obediente a Dios y sabía que era un Dios que cumplía, le dice a su hijo que vayan al monte con dos de sus criados para hacer el sacrificio que usualmente hacían. Cuando ya iban llegando al monte, le dice a sus criados que esperen que él volverá con el hijo después de haber hecho el sacrificio. Sube con su niño, arman todo lo que se refiere para hacer el holocausto. Y tienen ya la madera, tienen todo para hacer el sacrificio. Y el hijo le pregunta, papá, ¿pero dónde está el cordero? ¿A quién vamos a sacrificar? Él le dice, Dios proveerá. Entonces, Abraham, siendo fiel a Dios, toma a su hijo, su único hijo, el que esperó 25 años, por lo que tanto oró, lo pone listo, lo amarra, ya estaba listo para degollarlo. Cuando en el último minuto, en un de repente de Dios, sucede lo que nos dice Génesis 22, del 11 al 13. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. En el último minuto del aprieto de Abraham, de su desafío, fue el primer minuto de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no sé tú que estés esperando, yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas, pero sí puedo decirte que el último minuto de tu aprieto y de tu desafío es el primer minuto para Dios. Amén. El primer minuto para Él es el perfecto, es el adecuado para darte tu milagro. La última hora de nuestra esperanza se convierte en la primera hora para Dios. Dios no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la distancia como lo estamos tú y yo. Entonces decimos, oh, pero es que Dios llega tarde. No, es que Él no tiene tiempo. Entonces nosotros no podemos pensar que Dios está sujeto a las cosas naturales de las cuales nosotras estamos sujetas. Dios no se mueve por nuestra necesidad, porque donde Dios se moviera por la necesidad, no habría necesidad en el mundo entero. Dios se mueve por el cumplir el propósito en nosotras, o sea, el propósito perfecto, su voluntad perfecta es lo que lo mueve a Él. Amén. No solamente Abraham sufrió de que viniera un milagro en el último minuto, en el último instante, en la última hora, en el último suspiro de su desesperación, sino que sucedió con muchos grandes personajes de la Biblia. Hablemos de Moisés. Moisés es un hombre que Dios levantó para liberar el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Vinieron las plagas, Él hizo muchos intentos para que su pueblo pudiese ser liberado y no lo lograba. Pero de repente llegó que Faraón aceptó que el pueblo pudiese salir. Entonces, después de que habían logrado ese sí de Faraón, ellos salieron, ellos marcharon por el desierto, ellos se habían llevado un dinero y muy seguramente a Faraón eso le molestó bastante. No porque la gente se fuera, sino porque se iban con su dinero. Pero dice la palabra también, en Éxodo, en el capítulo 14, tú lo puedes leer, que Dios, escucha esto, Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, Dios hace un milagro, pero Dios, en otra parte, endurece el corazón de Faraón. Entonces, Faraón sale con un gran ejército, con un gran batallón, detrás del pueblo de Israel y de Moisés. Entonces, estaban el pueblo marchando con los enemigos en la espalda y con un mar cerrado en la parte delantera de su marcha. Yo no sé cuántas veces tú te has encontrado con un mar cerrado delante de ti y con tus enemigos a tu espalda. Entonces, después de que ellos se estaban encerrados en medio de su desesperación, sucede lo que dice Éxodo en el capítulo 14, el versículo 21 al 22. Tremendo milagro les hace el Señor a última hora. Pasan por el mar, pero por un mar seco, porque Dios hace cosas extraordinarias en el último minuto. En el último minuto de tu desesperación, Dios puede hacer un milagro. Entonces, ¿por qué hay milagros que llegan en el último minuto? Esa es la pregunta que muchas personas me hacen. Bueno, los milagros que Dios hace a última hora o en el último minuto, como este de abrir en el mar, muchas veces lo hace por ciertos propósitos especiales y son propósitos que son demasiado importantes. ¿Cuáles? Para hacernos avanzar a otro nivel. Cuando tú esperas, cuando tú esperas no un año, dos, tres, diez años, tu espiritualidad avanza a otro nivel. Yo te lo puedo decir con propiedad, porque he tenido que esperar milagros por muchísimos años. Y veo que cuando llega el milagro, he crecido y avanzado espiritualmente de una forma extraordinaria. Entonces, ¿para cumplir qué otros propósitos? Para madurarnos. Nosotros muchas veces queremos estar muy maduros, pero Dios nos conoce mejor que aún nosotras mismas. Y esos procesos de espera nos maduran, nos ayudan en nuestro nivel de madurez. Otra de las razones para mostrar su grandeza. Cuando nosotros esperamos un milagro y no llega, pero cuando el milagro tiene el tiempo perfecto para llegar, se muestra la grandeza de Dios, más no la del hombre. Y para Dios eso es importante, porque toda la gloria, la honra y el honor es sólo para Él. Ciertos propósitos, en el caso de este pueblo, para ahogar todo aquello que los humilló. Se ahogó sus enemigos, se ahogó quienes los humillaban, se ahogaron los que los ultrajaban. Muchas veces Dios hace un milagro a última hora con este propósito tan importante. Así que tú tienes que entender que nuestro Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento perfecto. Él llega en el momento adecuado. Él llega cuando ve que nuestro corazón está preparado para recibir la bendición. Porque a veces nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios para que nosotros recibamos sus bendiciones. Él llega en el tiempo de la vida. Esto me lo enseñó nuestro pastor. Señor, ¿qué quiere decir el tiempo de la vida? O sea, cuando se cumple el centro de la voluntad perfecta de Dios y no la voluntad permisiva. Amén. Por eso yo te digo hoy que no le pongas tiempo ni límites a Dios. Si tu milagro aún no llega, no creas que Él se olvidó de ti. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Amén. También recuerda, Él no tiene tiempo, Él no tiene distancia. La demora no dice que no se cumplirá. Escucha esto. El hecho de que un milagro se demore no quiere decir que no se va a cumplir, sino que tiene un propósito maravilloso. Yo te voy a enseñar algo muy corto, pero que es muy productivo. Estuve estudiando y las perritas tienen 63 días de gestación. Esto quiere decir dos meses. Entonces, las perritas pueden tener muchos perritos durante el año, porque se demoran dos meses nomás en su tiempo de gestación. Pero, ¿qué sucede? Los elefantes, las elefantas se demoran de 18 a 22 meses, no días, 18 a 22 meses, para poder tener un elefantico. ¿Qué quiere decir esto? Pero, depende del milagro que esperes, depende del tamaño del milagro que esperes, así es el tiempo de gestación. Pero que nace, nace. Una perrita le decía a las demás personas, esa elefanta dice que está embarazada, pero yo he tenido muchas crías ya, y ella no ha tenido ninguna. Pero, ¿sabes? Cuando nacieron esos perritos, para todo el mundo era igual, era normal, porque siempre nacían perritos. Pero cuando nació la elefantica, se sintió en el piso, porque es muy diferente cuando pisa un perro a cuando pisa un elefante. Así que no temas, no desfallezcas. Yo te pido que tu fe no desfallezcas por la espera. Si Dios te ha prometido algo, espéralo, que Él lo va a cumplir. Él es fiel, Él te ama, y si Él lo prometió, Él lo hará y Él lo ejecutará. Amén. Así que yo te pido que allí donde estás, cierres tus ojos por un momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor incomparable. Gracias porque tu deseo es bendecirnos, tu deseo es prosperarnos, tu deseo es darnos crecimiento espiritual, tu deseo es que no perdamos la fe. Ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a ser mujeres sabias, a saber esperar en el tiempo de la vida. No dejes que nuestra fe desfallezca. Ayúdanos, levántanos, Señor, llénanos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Ayúdanos a entender que nuestro milagro vendrá, que no importa lo que las circunstancias nos digan. Si tú nos has prometido algo, tú lo cumplirás y tú lo ejecutarás en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Te bendigo, te amo. Esto ha sido Semillas de Fe. Espero que pasen una bendecida semana. Amén.